Durante los días de la Primera Guerra Mundial, se practicó la conocida prueba de Kit Jenner, por medio de la cual se probaba a los regimientos ingleses para ver si estaban preparados para ir al frente de lucha. La prueba consistía en caminar un largo trayecto por los peores caminos, y al final cada soldado debía encontrarse en su respectivo lugar en correcta formación. Cierto regimiento de infantería que fue sometido a esta dura prueba, tenía entre sus soldados a un muchacho inexperto y de poca fortaleza física. La prueba se realizaba en el norte de la India, sobre un camino desértico de arena. Un día de mucho viento y calor. Durante los primeros 15 kilómetros todo anduvo bien, pero el viento que arrojaba polvo sobre la cara, unido al calor insoportable de ese día, y a la arena que se hundía debajo de los pies, determinaron que el joven soldado comenzara a flaquear. Felizmente, su compañero era un soldado experimentado y fornido, a quien el joven le dijo, me estoy cansando. Ánimo que te falta poco, todo el regimiento está en juego, le respondió el avesado compañero. Si tú fallas, nos reprueban a todos. Pero no puedo más, repuso llorando el muchacho. Pásame tu fusil, y unos kilómetros más adelante, dame tu mochila. Y así, poco a poco, el agotado joven fue aligerando su carga. Finalmente se ordenó detener la marcha. El regimiento estaba en perfecta formación. El difícil examen fue aprobado, pero entre todos los soldados había uno con sus espaldas vacías, porque le había pasado todo su equipo al aguerrido compañero que tenía a su lado. Qué hermoso gesto de comprensión y amistad tuvo el experimentado soldado. ¿Sabía usted que en el camino de la vida, cuando la carga se hace pesada y desmayamos, tenemos a nuestro lado a nuestro mejor amigo? Por amor a nosotros, al igual que el soldado del relato, este amigo nos ayuda y convierte en éxito nuestro paso por el mundo. Se coloca a nuestro lado para quitar la carga del dolor, del pecado o del fracaso que pueda hacernos de fallecer. Siendo Dios, este amigo tomó la forma humana y por amor a nosotros murió para asegurar nuestra redención. Por eso, él mismo declara, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y a continuación añade, vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. San Juan 15, 13 y 14.